Luz y una escalera Estamos escuchando todo a pulmón Escrita por Alejandro Lerner Sí, así Y cantada por nuestra invitada Quienes damos la bienvenida a Soledad Es un gusto tenerla Bueno, mira, yo encantada Además que yo he tenido amigos De donde tú naciste En Córdoba Sí, y entonces me causa mucho gusto Sí, las geografías nos hacen sentir familia muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, sí Hablando de geografías Cuando llegó a Venezuela Hace 72 años, creo, ya de eso Sí Se lleva esta imagen de Bueno, de un paisaje diferente a donde venía Que era el paisaje de Logroño ¿Qué vio? ¿Cuál es el primer recuerdo al llegar a Venezuela? Bueno, siempre lo digo porque es así Y es absolutamente verdad La luz El color Bueno, todo lo que es luz También es el color, ¿no? Y bueno, la alegría El ver a... La alegría que da la luz La luz es Lo opuesto a lo feo A la oscuridad, ¿sabes? ¿No? Pero yo era una niña No podía discernir tantas cosas al mismo tiempo Pero retrospectivamente puedo decir Que me marcó ese momento como lo más alegre Ver la luz y ver a mi padre y a mi hermano que habían venido primero La figura de su padre aparece en todas las conversaciones que he ido escuchando suya a lo largo de la vida Fue una influencia sumamente importante ¿Por qué? Además de ser papá, ¿no? Claro Primero porque él tenía un... Era un hombre de una gran bonomía Y era un maestro espectacular Pero desgraciadamente la guerra vino a truncar todos sus sueños Toda la vida de tantos españoles La guerra civil española Y... Y bueno, se cortaron todas sus ilusiones que tenía como... Como... Como maestro Entonces Lógicamente, ¿con quién iba a ejercer él sus... Eh... Cualidades Con los hijos Con los hijos Y nos enseñó cosas muy bellas A mí sobre todo porque Ya los demás habían sufrido Lo que... Como eran mayores que yo Eh... Y yo soy de la posguerra Ellos ya habían sufrido mucho más que yo Y tuvieron que trabajar mucho Para... Cuando eran niños, cuando eran jovencitos En cambio yo Fui la consentida Yo fui el regalo Quizás no deseado, ¿verdad? Pero... Pero fue un regalo de... De los dioses para ellos Porque yo era la más pequeña Y era mujer Así que... Él... Él vio como... No sé... Como realizado un sueño De poder tener a una alumnita En casa En casa ¿Siente que la vida ha sido justa? La vida... Eh... Mira... Todo el mundo le ha cantado a la vida Porque la vida es lo más grato Y lo más ingrato La vida te da muchísima felicidad Y te puede dar muchísima tristeza Es... Esa dicotomía La vida vale la pena Es verdad Pero... A veces te hace sufrir Y bueno... La vida la veo de esa manera Como debe ser Porque además así somos los seres humanos, ¿no? Y de la vida De estas casi ocho décadas Eh... Vividas Eh... ¿Qué descubrió que es lo más importante? Cuando mira su vida ¿Qué ha sido lo más importante? Mira... Yo sé que es un lugar común Y... Los lugares comunes suelen ser las verdades Así que... Sí, sí Son las verdades de Perogrullo Pero... Son... Para mí lo más importante en este mundo Es el amor ¿Y el amor manifestado en? En tantas cosas que se pueden manifestar el amor El amor entre un hombre y una mujer Entre un hombre y otro hombre Entre una mujer y otra mujer El amor que se le profesa al prójimo El amor que uno siente por la patria El amor... Eh... En todas sus posibilidades El amor es muy amplio Es tan amplio como la vida La vida es amor Cuando... Eh... Suceden conflictos El amor suele estar como... Herido, ¿no? En las parejas y demás Sí Eh... ¿Cómo está su amor con Venezuela? Mi amor con Venezuela está intacto Lo que no está intacto es Venezuela Cuénteme ¿Qué ve hoy? ¿Qué ve hoy? ¿Qué ve hoy? ¿Qué ven sus ojos? Eh... Bueno, lo que mis ojos ven Es lo que mucha gente ve Pero se hacen los... Como diría mi esposo Que nació en Chile Se hacen los lesos Se hacen los tontos Eh... Veo un país Con mucha dificultad Un país que era Los hombros de América Como decía Rafael Alberti El poeta español Que en paz descanse Un país rico Pero es como... Como esa obra, ¿no? Pobre niña rica Eh... La libertad Por ejemplo A la que usted le ha cantado También ha inspirado a tantos Eh... Creo que ha ido cambiando Con el tiempo No cambió la libertad Cambió la forma En que hemos mirado La libertad Eh... Esta pregunta es para usted Que ha podido estar cerca De esa libertad De los años 70 Un anhelo de libertad Que estaba en toda Latinoamérica Que la llevó justamente A cantarle a la libertad Y hoy Que parece que estuviéramos Un poco más anestesiados Y no entendiéramos muy bien De qué se trata la libertad Eh... ¿Cómo ha vivido usted Esta progresión? No sé si esto lo hemos perdido O lo hemos ido ganando No sé si hemos perdido conciencia O hemos ganado conciencia Pero somos diferentes Muy diferentes Es que es lógico Porque el mundo Sobre todo Esta parte De este siglo Y la última parte Del siglo pasado Y esta Se han dedicado A una cosa Distinta Como cuando estaba El siglo de oro Es otra cosa Nuestros dos siglos El siglo XX Y el XXI Las finales Del siglo XX Y del siglo XXI El comienzo Es otra cosa Es el triunfo De la tecnología Lo individual Se ve de otra manera Sin pensar tanto En el otro Pienso que había más Más Búsqueda De una justicia social De... No sé Oye, tú me estabas haciendo Unas preguntas muy profundas Óyeme Es muy tarde de noche De todas maneras Quizás por eso Era mucho más Fácil de entender Quizás la Por ejemplo Las canciones de izquierda Las ideas de izquierda Y sobre todo ¿Sabes por qué? Porque uno era joven Y si era un joven Que tenía esa inquietud Y había... Mucho idealismo, ¿no? Sí, exacto Que tenía esas inquietudes Que había sufrido Parte de... Es que su familia Junto con tanta gente En Europa Sufrió la segunda guerra mundial Y sufrieron El experimento De la segunda guerra mundial En ese... En esa piel de toro Que fue España Que es España Entonces Uno tiene como ese bagaje cultural Que te hace como respirar Un poco Esa ansiedad de justicia Claro, que es más emocional Claro, sí Sobre todo porque uno no Cuando es muy joven No tiene esa capacidad de análisis Que puede tener un poco más adelante Cuando eres más maduro Ni las heridas Exacto Ni las heridas Y mi padre Estuvo preso cinco años Y pico, ¿no? En las cárceles de Franco Y o sea Pero ¿por qué un hombre Que es de una bondad infinita Que es tan bueno Que es increíble? Y yo le decía Papá, pero Cuando yo era niña De siete, ocho años Le decía Papá, pero ¿por qué estuviste preso? Mi papá se reía Me decía cosas Que no voy a decir ahora Este... Y yo me quedaba horrorizada Porque él mentía Para hacerme... Dice Papá, pero tú no eres un ogro No Tú eres maravilloso Y así Yo entendí Que el mundo es muy injusto Y por eso Desde muy pequeña Siempre tuve esa ansiedad De buscar la justicia Está el maestro Que... Johnny Velázquez Que está en la... En la guitarra Que es argentino Entre Riano Y que seguramente Si han visto Entre Riano Entre Riano Y si han visto el video Que han hecho en España En el BBVA Ahí está el maestro Ahí lo pueden encontrar Ahí tú lo presentas Sí Porque está viviendo en Madrid Hace 46 años Bueno Pero lo de Entre Riano No se fue Porque sigue intacto En su acento No, no, que no se vaya nunca ¿Qué canción hoy representa Esa libertad que siempre trajo? Para que nos... Para que lo convertamos Si tienen ganas Y me permiten En alguna canción No se me ocurre No se me ocurre Fíjate Me agarras Fuera de base De las... De las... Y ustedes Han hecho propias En su historia La que más le recuerde A esas ganas De libertad Bueno A que no me tocas La de... ¿La de Córdoba? No, no ¿Cuál? La... La... Ruta ¿Dónde están tus huertos? Tu melón Tu calabaza Tu tomate Tu sandía Tu el más dulce De los puertos Que la fina arena enlaza Al cuello de la bahía Dime dónde están tus huertos España sigue allí, ¿verdad? Hay poeta bien lo ves Aunque no inglés de Inglaterra Lo poco que en esta tierra Me dejaron de hablar inglés Como a ti la gaditana Mayrosa y majuncal Te dicen roto oriental Es peinote americana Hay poeta que dolor Hasta mi nombre querido Quien se aclamó el salvador de España Me lo ha bendito Esa es una canción Preciosa Muy bella Que yo hice Y que me la acompañó El que recientemente fallecido Manolo Sanlúcar Un guitarrista excepcional Del nivel de Paco de Lucía Maestro Maestro Es un Un Es un tema que está incluido En Un disco Que fue premiado en la Academia Chalcó En París En el año 77 Dedicado única y exclusivamente A Rafael Alberti Por aquella cosa De que mi padre Siempre nos inculcó Lo de la poesía De la generación del 27 Etcétera Etcétera Y Alberti era gaditano Y esta canción Está dedicada A un pueblito Que se llama Rota El pueblo de Rota Donde había una base Norteamericana Y Se llama Rota Oriental España Le puse música A todas esas canciones Que eran poemas inéditos Y fui muy feliz Cuando me la acompañó Manolo Y he sentido profundamente Su partida Últimamente Pero bueno Si estamos en la fila Y además Hace 20 años Que nos la cantábamos No Y que además Hasta este momento Hasta este minuto Hasta este momento Pero fíjate tú La sintonía Que tenemos Mi compadre y yo Bueno De hecho Hace más de 20 años Que también Nos había juntado 40 a largo 42 Sí, pero nosotros Teníamos 20 años Que no nos veíamos Éramos tan jóvenes Esta semana leí A propósito Que mencionó A Paco de Lucía Que Jesús Quintero Que también se fue Esta semana Leía esto Que él había dirigido Las carreras de Paco de Lucía Y la suya Cuéntenos eso Estamos hablando Del periodista español Del perro verde Como le conocimos Aquí en América Que falleció Que falleció ayer Cosa que me tiene Muy triste Porque era una figura Muy creativa Importante Dentro del periodismo español Y una creatividad Muy grande ¿Y cómo se encuentran Ustedes? Él Yo viví en Venezuela Como siempre Desde que soy una niña Y antes de que falleciera Franco Mis cassettes Porque en aquella época Se usaban los cassettes Circulaban como clandestinamente En España Con canciones de la guerra civil Con el Con el Ay Carmela O si no Los mineros de Asturias Que decía No sé qué Bueno Los mineros de Asturias Esas cosas que Tenían ese Ese DG Como Contestatario ¿No? Y entonces Él Viendo ese Eso que yo hacía Hizo todo lo posible Para que yo fuera a cantar A España En el año 76 Ahí por julio No, por mayo Por mayo Cuando empieza la canción Y Fue fantástico Porque yo fui por 15 días A cantar De la mano Justamente De Manolo Sanlúcar Ese gran guitarrista En el Teatro Monumental De Madrid Y conocí a Jesús Bueno Y incluso tuvimos Una relación sentimental Ah no me digas Sí, sí Este Que bueno Que Terminó Pero Él es un Tipo de mucho valor Y así fue Como fue todo Fue mi productor Hice un disco De la Un segundo disco Dedicado a la Nueva Trova Hice el disco De Alberti Hice Después Ya creo Sí, sí El disco Hice como cuatro discos Pero ya los dos últimos discos Los hice con Con otra gente Dentro de los discos De la Nueva Trova Están las canciones Que hizo O replicó Usted Para Con su voz De Pablo Milanés Sí Y creo que La que más emociona Dentro de la gente Que sigue escuchando Esas grabaciones Es el breve espacio En que no estás Bella Hermosa Una Pues la calidad De la poesía Y Y digamos que Con Pablo Pablo la susurraba Pero usted la llevó A un espacio Mucho más alto No la A tú la has escuchado Claro, claro Pues mira que bonito Es como el grito De ese besamor Eso es lo que se puede Se puede escuchar En su versión ¿Quisiera hacer un pedacito? No la tengo Nunca No la van a tener En el concierto besamor No, no No, nada más Yo la grabé Incluso la he cantado Con él alguna vez Pero no No, en conciertos míos Le he cantado Lo único que hacíamos Era las La vida no haré nada De Pablo, ¿no? Creo que hay una Tito El número El número 3 Hay una Usted estuvo En nuestra familia De actualidad De De Unión Radio En Venezuela Hace pocos días Y allí la hizo Tenemos esa grabación A ver ¿Cuántas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensar muy bien Que a esta unión de nosotros Le hacía falta Carne y deseo también Que 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 Bastaba Que Me Entendieras Y que Murieras Por Mí Que Que No Bastaba Que Mis fueras Casos Yo Me Refugiar En Ti Y ahora ya ves ¿Hay pendientes? Uf, no solamente los que se cuelgan de las orejas, mi hijo Los pendientes son demasiados, demasiados Pero eso siempre es así Es que la vida A veces uno la encuentra larga Y está absolutamente equivocado La vida es corta Y entonces, como diría Jorge Luis Borges De repente, uno se va de este mundo Y ve la biblioteca Yo, por ejemplo, veo la biblioteca de mi padre Y digo, no tengo tiempo de leerme todos estos libros Tampoco tengo tiempo de escuchar todos esos discos que yo tengo Que tengo muchísimos Y es que es el tiempo, el implacable El que pasó Que la huella triste Nos dejó Que violentos y vientos Nos forjó Llévame, llevaremos Marcas imborrables Así es el tiempo Esta semana Ayer, de hecho O antes de ayer José Pepe Mujica El que fue presidente De Uruguay Estaba dando una conferencia Para algo que había hecho el diario El País Y él decía allí Dice No soy otra cosa que un anciano Con conciencia de que se va Pertenezco a un tiempo que se va Y ahí hay dos cosas, ¿no? La idea de que nos vamos a ir Y la idea que cuando nos vamos Todo va a cambiar Porque quizás esta forma de hacer música Esta forma de componer Quizás ya nos siga Y cambie No sé si para mejor o para peor Pero va a cambiar Aunque el hombre Es tan raro Que puede ser Que en un futuro Cuando nosotros no estemos Ni Dios, ni yo, ni tú Todavía conserve Esos vestigios del pasado Al lado de un monumental progreso Porque no son Como los dulces de la abuela Son mejores que nada Claro, claro Porque es la esencia Lo que sobrevive es la esencia Exacto El sábado Van a presentarse en Miami Había estado en Miami Hace 3, 4 años La última vez, ¿no? A ver, Boris ¿Cuándo estuve? 3 años La última vez ¿Y cómo sintió la ciudad En referencia A que aquí hay mucho venezolano? Digo, no es ir a cualquier ciudad Del mundo fuera de Venezuela Esto es un poco La extensión del país No sé Quizás esta vez Esta vez sienta un poco más La presencia Yo fui Vine rápido Todo fue rápido No pude palpar Lo que hubiera querido Palpar más Vine También me acompañó El guitarrista Yasmil Marrufo Ajá También me acompañó Negroni en el piano Otra vez La otra vez Digamos Muy en solitario ¿No? Esta vez Es distinto Porque esta vez Es en otro marco Es un teatro Grande Relativamente 800 personas Sí No es ni muy grande Ni muy chico Digamos Es un teatro bien Este ¿Y eso le gusta Que sean teatros más grandes? No Es que a mí me gusta mucho El teatro Ah, ok Sí, las tablas Sí, las butacas La gente ahí El dolor a madera del teatro Exacto Las luces Eso me encanta Y cuando vuelvo Me siento muy feliz Claro Bueno, entonces esto Es diferente Porque voy a tener una banda Como he acostumbrado muchas veces Y también voy a tener invitados Ajá Y esos invitados son muy gratos todos Ajá Y además muy solidarios Entonces Bueno, entre ellos está Mi amado compadre Mi hermano del alma Y otra gente muy bella De hecho Iba a venir Karen Martelo Pero está grabando hoy Un programa Sí Está haciendo El free cover, exacto Y justo coincidía la grabación a esta hora Pero le dejó saludos Y bueno, obviamente se verán el próximo Las veremos el próximo sábado Sí, porque la otra vez que estuve Estuve en un programa con ellas Son gente muy amorosa Ella estaba muy emocionada Y me abrazaba Cuando pasan ese tipo de manifestaciones Yo A veces no comprendo Claro Esa era mi pregunta Sí, es una cosa Porque, por ejemplo Una mamá O una mujer Comprende lo que realmente Fue ser O comprende la energía de su mamá Cuando es mamá ¿No? Cuando vive Pero claro A ustedes Y a ustedes con una larga carrera Les ha tocado ser famosos Pero nunca se han enterado Lo que es ser famosos Porque siempre lo fueron Entonces ¿Cómo se crea esta conciencia De la admiración Que tantos tienen Y que Lo acaba de decir Por ahí no puedo comprender Sí, a veces uno no entiende Porque Uno Que tiene una vida Como cualquier mortal Que se levanta Y se hace su café Y todas esas cosas Cuando puede, claro Este Porque a veces no hay café En Venezuela, por ejemplo Este Que uno Cuando ve Esos amores Y dices ¿Por qué? Muchas veces Lo he sentido Otras veces, claro Reflexionando Veo que yo he entrado En la vida De muchas personas Sin que yo lo sepa Si yo grabo Por ejemplo De Juan Manuel Serrat Palabras de amor Y Y Y hay gente Que ha sido marcada Por esa canción Pensando que era mía En su momento ¿No? Cuando la hice Que la La traduje Este La gente no sabía Que era de Juan Manuel Y Creían que era mía Entonces La tradujo Porque era en catalán Sí, en catalán Y mi esposo De aquel entonces El padre de mi hija Era catalán Que en aquel entonces Era mi novio todavía Aquello que llamaban novio ¿Su hija vive dónde? ¿Ah? ¿Su hija vive dónde? ¿Su hija vive en Venezuela? Mi hija vive en Venezuela Con nosotros Y mis nietos Sí Ahí están Están ellos Bueno Entonces cuando veo La gente Lo emociona Sobre todo Porque Palabras de amor Es una canción Muy emotiva Muy sencilla Y muy tierna Que han disfrutado Varias generaciones Y eso es Para mí Cuando me encuentro Una señora mayor Como yo O cuando me encuentro Alguien menos Menos viejo que yo O cuando me encuentro Jovencitos Que me hablan De esa canción Y entonces Uno comprende Que esa canción Ha significado algo En sus vidas Y que entró Y yo entré Con ella En sus vidas Claro Debe preparar Muy buen café Pero no la queremos Por cómo hace el café La queremos Por esas canciones Eso es lo que marca Y yo creo que El hecho de sentir A mí me ha pasado Por ejemplo De no conocer Un artista Pero emocionarme Con ese artista No necesito conocerlo Claro Cuando lo conoces Es aún más fuerte Y esas dos cosas Están dadas en usted Que no solamente Es una figura Conocida Querible Sino que sus canciones Bueno Tocan fibras Ay que lindo Es que debemos Reconocerla Y celebrarla Porque Queda poco de eso Las nuevas generaciones No han entendido Lo que es hacer Esa música Y entiendo Que lo hacen Con muchas ganas Como usted lo hizo Y quizás Sin la conciencia Va a hacerlo diferente Pero El mundo ha cambiado Mucho Porque Ahora Bueno Para la gente Como nosotros Cantores Y tal En Latinoamérica Porque antes Porque antes Lo existía Por Hollywood Y por toda la cosa Americana Que realmente Inventaron toda una industria La industria del cine La industria del disco Entonces La gente joven ahora Está más apegada a la industria Está más apegada a la industria Que se vendiera Que se vendiera O no se vendiera Sí Creo que había El mercado No es muy honesto Porque se vendía Lo que gustaba Creo que ahora Se hace gustar ciertas cosas No se manipula mucho Sí Dione ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Mira Fue una noche Maravillosa Aquella ¿Te acuerdas? Yo había En esa época Me había convocado Un uruguayo También Alfredo Zita Rosa Ajá Claro Con el que estuve cinco años Grabé varios discos también Y lo último que hicimos Con Soledad Le hicimos un homenaje Le hicimos un disco Con las canciones de él Y la Orquesta Sinfónica De Venezuela Eso lo hicimos Hace como diez años Otras Bastante Las fechas Las fechas Pero se conocieron en España Bueno Nos conocimos en Madrid Yo estaba ensayando Era el cumpleaños De Alfredo O de las niñas Una de las niñas Sí De Alfredo Sí Y Ella era amiga ya de Alfredo Y ahí nos conocimos Y me dice Me dice Para hacer la corta Me dice Cantó una canción No sé si fue Para Jai Llover Y yo le empecé A acompañar Yo nunca había tocado Música venezolana Me aprendí Como buen entreriano Me aprendí Pero yo andaba con el cuatro Andaba con el cuatro siempre Sí Y entonces Y me estuche Y entonces la acompañé Y ahí Oye Y tú Estás libre Bueno Dice Mira Justamente tenía un problema Con el anterior guitarrista El asturiano Víctor Luque Sí Que en paz descanse Ah Se murió Se murió Bueno Y me dice Tengo una gira pronto por México Dentro de cuánto Dentro de quince días Tengo que irme Y así montamos En quince días Se llamó la idea Y nos fuimos Ahí fue Eso hace cuarenta y tres años Nos hicimos Nos hicimos Pero muy amigos Y no solamente eso Sino que somos como familia No Nosotros somos familia Nosotros somos familia Soledad ¿Qué personas de las que el mundo conoce Han pasado en su vida Como amistad O como compañeros de camino? Sé que hay muchos poetas Y cantantes De los que usted recuerde Que nos quiera compartir Sí, bueno Poetas españoles Bueno, Alberti Para mí Fue divino Conocerlo Y saber sus miedos Porque él estuvo Veinticinco años Exilado en Argentina Después de la guerra Y El fin de su exilio en Argentina Lo lleva a exilarse en Roma Pero cuando viene La transición Española Alberti Lo está convocando Y pesea ya Y él le daba miedo Yo me acuerdo Porque cuando fui a grabar con él Cosas en Roma Este Le daba miedo Volver Tenía toda la razón Porque Decía Esta gente Que yo tengo tantos años Fuera de España Esta gente que me convoca Que yo participe Incluso políticamente Sabrán Quién es este hombre ahora ¿No? Hay una canción Porque Que yo le puse la letra Que él me Me escribió Para que yo la cantara Decía Que están esperando Algo Que no corresponde Con lo que yo soy ahora ¿No? Entiendo que el miedo Habita aquel que se olvida De su grandeza ¿No? Justamente por las heridas Uno le va pasando cosas Y uno se olvida De su grandeza Y por eso nacen los miedos ¿Todavía hay miedos En su cabecita? Bueno Cabezota Porque mira que soy cabezona Pero mira Este El miedo es un Mira El que diga que no tenga miedo Miente No digo de estos miedos Normales ¿Hay algún miedo Todavía fuerte? Sí Los miedos existen Siempre ¿Qué es lo que mayor teme? Mira ¿Qué es lo peor Que podría pasar? Es que todos los miedos Derivan de uno solo ¿Qué es? Que es el miedo A la muerte A la muerte O sea que tú puedes Tenerle miedo A una mariposa Que se pose así De este tamaño En el cristal de tu casa Tú puedes tenerle miedo A una A lo que sea A una serpiente A lo que sea Pero todos los miedos Son La muerte ¿Y cómo se lleva Con la idea de la muerte? Pues mira Es una idea Que aparece Justamente A esta edad Que es cuando uno Empieza a darse cuenta De su finitud ¿Qué pasa? Mira El dolor Que causa Morir De una enfermedad Porque tú sabes Que si no pierdes La conciencia Estás haciéndote daño La enfermedad Te hace daño Y tú le haces daño A los que te quieren Claro Es muy triste Entonces Pasó por allí Ahora Con lo del COVID ¿No? Que estuvo Bueno Pero no tuve Esa conciencia De la muerte Porque estaba Como en un Nirvana Estúpido Sabes Aquello de que No sabes Que es lo que Está pasando Te atropelló Un camión Y tú te estás Recuperando Y punto Esa fue la sensación Que yo tenía Ok O sea que no hay Recuerdos De esos días Sí Tengo recuerdos Pero son Recuerdos leves Es cuando Empiezas a recuperarte Cuando te das cuenta De que la cosa Era seria De en serio ¿No? Claro Cuando los demás Te hacen el cuento Sí, sí, sí Exacto Y te cuentan Lo que pasaba Sí, sí, sí El próximo sábado Es en el Miramar Cultural Center Sábado 8 de octubre Sábado 8 ¿Es este? Sí, sí, sí Este sábado Gracias a la vida Se llama El concierto El concierto Entiendo que es Una frase también Que determina Este momento De su vida No la gratitud Sí Yo he cantado Esa canción Que yo tardé Mucho en cantarla La canté una vez En un concierto Que me lo pidieron Me lo pidió por cierto Carlos Andrés Pérez Porque Le gustaba mucho A Olof Palme Entonces yo que no la cantaba Porque La canté Y de ahí hacia adelante Formó parte Del repertorio Del repertorio Además Mercedes Sosa Le hizo un disco Completo Dedicado a Violeta Parra Entonces bueno Eran cosas Que cantaba Mercedes Y yo cuando la escuché Por primera vez Por Mercedes Me emocioné mucho Porque además La vi La acompañé Un programa de televisión En Buenos Aires Y estaba como Entre bambalinas Con el esposo Y tal Y este Empezó a cantar Y a mí se me salían Las lágrimas Pero eso es otra cosa Lo que Yo no la había cantado Porque A mí me gustaba La simplicidad Con que la cantaba Violeta Y yo pensaba Que eso era Inmejorable Y que no podía Haber más nada Que eso Porque así Soy de terca Y de tozuda Cuando En fin Uno puede cantar Lo que quiera Con libertad Eso no es Caracas Eso es Logroño Entonces No la cantaba Por eso Y gracias a la vida Es verdad Es una canción Que tiene doble filo Es un agradecimiento Al levantarse Todos los días Y ver que amanece Y ver lo bello Que es Tener el amor Y ver lo bello Que es Ver tus ojos claros Y el fondo De tus ojos claros Y ver que Que eres Bueno Parte de este mundo Que ha construido Cosas bellas Eso es maravilloso Por el doble filo Que tiene Es que cuando Violeta Hace esta canción Al poco tiempo Va y se suicida Entonces Es una canción Que tiene ese doble filo Ese es el canto Al amor Y un dejo De tristeza Y entonces Es una despedida Para mí también Pero en este caso mío No es una despedida A mí me gusta Es una celebración Sí, es una celebración Es una celebración Porque vuelvo A los escenarios Y eso me gusta mucho Cuando aparece En el escenario Pensemos en cualquier momento Pero cuando Abre el telón O cuando Ciende las luces Es muerta de miedo Ajá Y mira el público Por primera vez Esa noche No, no lo miro Yo voy así No me digas Como topo Aún hoy Y la música la salva ¿No? Claro Pero si tú apareces Y te aplauden Ya sabes Que hay una sintonía Claro Y una vez que existe Esa sintonía Empiezas como Como no sé Como a transitar Por el otro Y a comunicarte Y ahí es donde Empieza la magia Claro Ahí se vuelve Y ahí Se me olvida Un poco el miedo Pero no creas Que a mí me dura Bastante Sobre todo Antes Es una cosa Que bueno Pues uno Que odia Y que detesta Y tiene miedo Escénico Es Chico Buarque Horrible Y fíjate tú Un gran compositor Sí La ignorancia De la grandeza Digo yo Porque si ellos Pudieran entender Lo que significan Quizás Podrían confiar Un poco más ¿No? Pero es que es así Yo creo que La vida es así Indica que hay un ego Que Una cosa Que necesita Aprobación Ser mostrada Claro ¿No? Entonces Para uno El mejor psiquiatra Es el público Esa es la verdad Eso es lo que yo siento El sábado ¿Qué más vamos a tener? Para ir Paseando un poco Por esa hora y media O el tiempo Que esté en el escenario ¿Qué más vamos a escuchar? Pues mira No te puedo enumerar Las canciones Pero Puedo decir Que es Latinoamérica Que es su gracia Que es su ritmo Que es Venezuela Que es España Que es Argentina Que es Colombia Que es Perú En fin Todas esas cosas Que han significado Mi tránsito Por esta vida Y esta vida Ha sido así Llena de canciones Desde los inicios Hasta ahora Y es difícil Sintetizar Repertorio vasto Claro Grande Pero Hay cosas Que son graciosas Que están ahí Y hay cosas Que son profundas Están ahí Y es como Esa hilación De las cosas Que han pasado Durante Hay una sensación De Quise hacerlo Diferente O Me faltó esta canción Después de los Después que termine el show Como esa inconformidad Que suele ocurrir Con los artistas ¿Le pasa también? Sí Y también está la otra Ay Fue larguísimo Ah No me digas Sí, sí Aquello de que Me faltó esta Y no hicimos esta O si no Dios mío Esta ¿Por qué la hice? Considerando que esto Fuera un concierto ¿Hay alguna pregunta Que nos quedó afuera Que le gustaría Que lo hubiera hecho? No, mira En realidad A mí no me gusta Que me hagan preguntas Bueno Me disculpa por eso Pero esto es una radio Y tenemos que tener contenido En la próxima Solo canta Le prometo Ay, tan bello No, lo que te quiero decir Es que Que le pregunten a uno Cosas Un poco también Como sentirse ¿Sabes? Y la entrevista es eso Entrevista Vamos a Saber algo de ti Y a escudriñar Sobre tus cosas Y eso siempre Causa un poquito De inquietud Porque están como Hurgando en tus secretos Claro, claro ¿Quedó algo por contar? Uf ¿Que lo hubiera querido Compartir Esta noche? Bueno Seguramente Pero no me acuerdo Ok El beneficio Del olvido ¿No? Sí, sí Ah, bueno Debo decirte Que yo el olvido Mucha gente lo detesta Y dice Prohibido olvidar Este La cosa política ¿No? Prohibido olvidar esto Yo creo que es Tan tajante Incluso creo que es Fascista La frase Porque Porque el olvido Eh A veces Puede ser un bálsamo Es El olvido es como Las dos máscaras Del teatro La de la risa Y la del llanto El olvido es Es bálsamo El olvido es malo El sábado Vamos a escucharla Gracias Nos vamos a sentar A disfrutarla Para muchos En mi caso Va a ser la primera vez Conozco su carrera Pero nunca había tenido La oportunidad Llegaste tarde Llegué muy a tiempo En el ocaso De mi vida triste Es un bolerazo Muy sabrosito Así que será un placer Para mí Que has sido conmigo Tan bello Y tan No sé Comprensivo Y que supiste Cosas Porque He investigado Nunca me has visto Ni nada Es una gratitud Inmensa Que me hayas entrevistado Y seguramente Que tengo Ganas De que me preguntes Algo Pero no me acuerdo Las entradas Sí Las entradas Se consiguen En BB Ticket ¿No? BB Music Perdón BB Music Esto lo tenía anotado Por aquí Pero siempre esas cosas Ah no la tenía Y en el teatro En el website De el Miramar Cultural Center Punto Org O en BB Music BB Las dos B largas BB Music Y con K Al final Eventualmente Va a cambiar Este website Pero de momento Lo tenemos allí Ese 8 de octubre Vamos a celebrar Nuestra hispanidad Claro porque estamos De hecho La programación Está en el marco Del mes de la hispanidad Exacto Exacto No como en Venezuela Que Nosotros el 12 de octubre Celebramos el día De la raza Pero Desde Chávez Para acá Se llama El día de la resistencia Indígena Uy eso es larguísimo Es terrible Llegó Colón Y hablamos Y nos entendemos Todo Y para decir Esa frase tan larga El día de la resistencia Indígena Tuvo que estar Colón presente Para enseñarnos El español Definitivamente Pero bueno Son las contradicciones De estas épocas Sí Nos vamos a ir Con ojos malignos No sé si Tenemos opción La tenemos grabación O si no sé Si quieren hacerla No Yo prefiero La grabación Sí Y le quiero agradecer Mucho que nos haya Dedicado a esta hora Y a esta hora del día Usted viene todo el día De promoción Sí Así que a pesar Del cansancio O lo que sea Que sientan No pero ellos Nos llevaron a comer Una comida colombiana Y venezolana Al mismo tiempo Y estamos como Diría mi papá A hitos Están bien Entonces hoy Van a descansar Sí 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 Hemos estado Muy bien La gente ha sido Maravillosa Y las entrevistas Muy bien Y a ti Bueno pues Eso ha sido Como la guinda De la torta Dioni Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias Encantado de conocerte Igualmente Gracias a los dos Nos vemos el sábado En el Miramar Cultural Center A las 8 de la noche Comienza el show Los tickets están En BB Music B alta B alta Y K BB Music O en el website Del Miramar Cultural Center Que descansen todos Bueno sí Eso quiero hacer Necesitamos Tito Silva Karen Aranguibel Sairena Barbosa Yo soy Julio Bebione Mañana regresamos Al final del día Nos vamos cantando Con estos ojos malignos Tus ojos son tan sutiles Te penetran en el alma De aquí No nos vemos el próximo